Erick Palusa, entonces en mayo, ¿qué fecha exactamente? 12 de mayo. 12 de mayo. Viernes 12 de mayo. Viernes 12 de mayo voy a estar en La Negra, que está en General Paz 1502, esquina Miguel Lillo. Vamos a estar ahí haciendo la segunda Palusa de la década, como me gusta decir. Bueno, va a estar genial, va a estar buenísimo. Está buenísimo, muchos artistas locales, emergentes, de gran calibre, de gran proyección, invitados. Inéditos, digamos, ¿hay algunos inéditos? Sí, hay una persona, hay una persona... Va a estar interesante para ir, digamos, va a estar interesante para... Sí, hay una persona inédita, por así decirlo, que se está empezando a meter de a poquito. Y bueno, vamos a estar ahí cantando, haciendo música y compartiendo, que para mí es lo más importante. Hacer música, hacer canciones, es algo que me encena el alma y qué cosa mejor que compartirlas. Que compartir todo eso que es como que se gesta en uno, ¿me entiendes? Bueno, de eso se trata la Negra Palusa.